Cuidame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras espero Voy a formar un espacio mejor Rene, reene, 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 wey, oh wey Rene, reene, 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 wey, oh wey Voy a escribir con nube tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te pases Y quiero escuchar más palabras de amor Rene, reene, 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 wey, oh wey 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 Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Runa, 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 runaway Runa, 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 runaway Runa, 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 runaway Runa, 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 runaway Y cuídame bien Que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Veinticuatro horas de seguir Mirando cómo pasa el tren Yo me quedo acá No me paren No me importa lo que digan Estoy buscando una salida tarde No me voy No me paren Y hay buena semilla entre los dos Y hay buena semilla entre los dos Más y más lo estoy buscando Entre el humo voy mirando Soy exploradora No me paren No me importa lo que digan Estoy buscando una salida tarde No me voy No me paren Y hay buena semilla entre los dos Oh, ah Y hay buena semilla entre los dos Oh, ah Y hay buena semilla entre los dos Oh, ah Y hay buena semilla entre los dos Oh, ah Y hay buena semilla entre los dos Oh, ah Y hay buena semilla entre los dos Y de cada momento lo mejor Oh, ah Oh, ah Yo, yo, a ver conmigo Yo, yo, a ver conmigo Yo, 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 a ver conmigo Estoy buscando entre los dos No me paren Más y más lo estoy buscando Entre el humo voy mirando Por si acaso no me prendo Vicio porque yo no tengo No me pare Más y más no estoy mirando Entra el humo voy mirando Y solo pasa cuando todo eso Lo tengo más y más Y solo mi solución No me pare ¡Un, dos, tres! ¡Muchas gracias por la vida! ¡Alto siete! ¡Muchas gracias por la vida!